Tú me avisas. ¿Qué tal? ¿Qué tal amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? Estamos a unas horas de la llegada de Zeta a Quintana Roo y estamos en la playa del Niño. El oleaje ha subido, el viento es muy fuerte. Hemos visto en toda esta vía de Puerto Juárez, los barcos han sido sacados del mar. Para su protección, ya se prevé que a las 8 de la noche toque tierra el fenómeno Zeta aquí en Cozumel. En este momento están evacuando Punta Herrero, Punta Alem para prevención. En esta ocasión Holbox no será evacuado, no será evacuado porque se prevé que no van a ser vientos muy fuertes, pero sí se están tomando todas las precauciones posibles. Tony, fuerte viento, oleaje alto aquí en playa del Niño. Sí, muy fuerte el oleaje, Sergio, perdón, el viento. Y como vemos también hay todavía familias aquí en playa del Niño que vienen a disfrutar. Creo que es su último día de este inicio de semana, lunes. Se siente fuerte el viento. Muy rico, creo que son los primeros efectos. De verdad, se está llevando el aire y como ven ustedes también aquí el agua de mar se ve un poco como le dicen picado. Y aparte de esta playa del Niño se ha notado que en las últimas fechas le ha ganado espacio el mar, ¿eh, Tony? Era un lugar más amplio, pero hoy con el paso del tiempo se nota que el mar le está ganando espacio a los arenales de Cancún. Ya están seguramente por iniciar el informe del gobernador que estaba programado a la una de la tarde para dar a conocer cómo va el avance del fenómeno Zeta, que se prevé que ingrese por Cozumel a las ocho de la noche. A las dos de la tarde también está, el gobernador decidió que las actividades se suspendan. A las cinco de la tarde el transporte público en Cancún dejará de funcionar para protegerse a todos los ciudadanos aquí en Cancún, Tony. Sí, Sergio, es correcta la información que tiene. Vamos a ver a estas familias si nos cuentan qué están pasando. Hola, ¿qué tal? ¿Nos pueden dar algún comentario sobre qué viene el huracán? ¿Cómo está disfrutando el día? Pues bien. ¿Bien? ¿Cómo lo sienten? ¿Ya se prenden en su casa? Pues, sigue igual, no he quitado nada. ¿No? Desde que iba a venir según el otro. ¿Y ahorita qué están disfrutando a la tarde acá? Sí, pues vamos viendo a ver qué, cómo está aquí. A ver qué hay que viene. Tranquilo, ¿no? Sí, sí, todo tranquilo. Gracias. De nada. Pues, como ven, amigos, Sergio, pues la gente está como que aquí va a ir viendo a ver qué pasa. Entre que viene y no viene, si viene fuerte y no viene fuerte, si viene lluvia y no viene. Pues, bueno, la gente está disfrutando aquí, pues, una tardecita todavía fresca y soleada. Así es, Tony. Un viento rico. Raro, sí, Tony, porque estos vientos no es común sentirlo. Pero seguramente es por los efectos de este fenómeno hidrometeorológico que se está acercando a las costas de Quintana Roo. Se prevé su ingreso a las 8 de la noche por la vida de Cozumel. Va a estar, calculan entre 7 y 8 horas en el estado de Quintana Roo. Para luego adentrarse a Yucatán y posteriormente al Golfo de México. Nosotros, Tony, vamos a estar pendientes y subiendo información a través de nuestro portal Contra.Nos10.com y de nuestras redes sociales, Contra.Nos10.com y Cancún Channel. Así es, amigos. Si ya no tienen nada que salir a la calle, ya no lo hagan a partir de las 5 de la tarde. Se suspende el servicio de autobuses, de público. Quédese en casa, si ya están sus compras, pues quédese en casa a que lleguen los primeros efectos de Zeta. Sea responsable, quédese en casa y cuida a la familia. Nosotros le continuamos informando.